Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal de José H.T.V. Este es el Hisense H50 y vaya que fue algo muy interesante. Hace unos días recibí una llamada por parte del equipo de Hisense México mencionándome que iban a sacar un teléfono y la verdad tenía las expectativas muy bajas. ¿Por qué? Porque nunca había visto un teléfono de Hisense y francamente no esperaba tanto el equipo hasta que lo probé. Y me di cuenta que... Mira, spoiler alert. El teléfono lo puedes encontrar actualmente solamente en Sam's. Sam's Club. Lo puedes comprar en línea o podrías ir a una tienda física y ver si lo tienen disponible. Pero está la opción de ir en línea. Cuando me meto el link de Sam's Club, veo que el precio inicial era de 7 mil pesos y cuando vi los 7 mil pesos como precio inicial dije, ni a... Compraré un teléfono de 7 mil pesos. Después vi que abajito de los 7 mil estaban 5 mil pesos y dije, ok, esto se pone interesante. Ahora, no quiero sonar grosero de por qué lo juzgué. Me refiero más que nada porque nunca había visto que Hisense sacara un teléfono y nunca había probado un teléfono. Y por ende, pues yo supuse que iba a ser un equipo un tanto... Pues ahora sí que no muy prometedor, que digamos. Sin embargo, me atrevo a decir que por 5 mil pesos, esta es una apuesta bastante, bastante sólida. No hay puntos negativos como tal, pero hay muchas áreas de oportunidad, especialmente en la capa de personalización. Creo que Hisense ahí tiene una gran área para poder mejorar. Pero lo que viene siendo por la batería, lo que viene siendo rendimiento, cámara, al igual que diseño, me atrevo a decir que por 5 mil pesos no puedes pedir más. Me gustó bastante. Obviamente ya sé que tenemos otras competencias. El rango de los 5 mil pesos ya es un rango muy competitivo y sé que por 5 mil pesos este no es el equipo mucho más rápido, pero me atrevo a decir que es de las, ahora sí, que opciones más... Es como ese estudiante promedio que le va bien en todas las materias, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me iba excelente en absolutamente todo, menos en matemáticas. Entonces yo tenía como que ese fallo, ¿no? Que matemáticas podría ser... Imagínate, si yo fuera un teléfono, a lo mejor las matemáticas eran la batería, ¿no? Entonces era muy bueno en rendimiento y en diseño. Bueno, en diseño tal vez, ¿no? Y en fotografía, pero en matemáticas, o sea, ese rendimiento me iba mal. Bueno, este es el estudiante promedio que hace un buen trabajo en prácticamente todas las áreas. Sin embargo, hay mucha, mucha oportunidad en la capa de presentación. Yo soy José Ramos, del canal de HSTB. ¿Qué te parece si empezamos con este review? Porque creo que hay mucho de qué platicar. Arrancamos hablando del diseño. El equipo viene completamente compuesto de plástico. La sensación sí es algo barata, me atrevo a decirte, si te soy sincero. Hay equipos, en mi opinión, más atractivos y con mejor material de construcción. El módulo de cámara es bastante lindo, muy apegado a las tendencias de hoy en día. El equipo viene con entrada mediante tipo C. Botones de volumen y de bloqueo en el lado derecho. Y tenemos un motor inteligente en el lado izquierdo que vamos a analizar en unos momentos. Algo que me llama bastante la atención en un equipo siempre va a ser la capa de personalización. Especialmente en este caso, que era un equipo completamente nuevo. Una marca que nunca había probado. Ya conozco la de Samsung, conozco la de Huawei, conozco la de Xiaomi, Realme, Motorola. ¿Qué tienes tú, Hisense, para ofrecernos? En este caso, creo que hay muchas áreas de mejora por acá. Desde que a veces las aplicaciones se quedan duplicadas hasta darle un toque más atractivo a la interfaz del menú. La interfaz cuenta con opciones de movimiento y gestos, grabación de pantalla, modo compacto, modo de prevención de accidentes, modo guantes. El equipo viene de igual forma, con la opción de agregar temas. De hecho, hay temas muy similares a otras marcas que ya conocemos. Y de igual forma podemos agregar lo que tú quieras de widgets. Tenemos un par de opciones para personalizar la accesibilidad entre el equipo. Podemos estar monitoreando ahora sí que el rendimiento, limpiar un poco de espacio. De igual forma podemos estar haciendo eso mediante una aplicación inteligente. Algo que me llamó mucho la atención y algo que me gustaría que más marcas incorporaran es la opción del botón inteligente. O sea, ¿por qué siempre nos tenemos que conformar con un botón de bloqueo y los botones de volumen? ¿Por qué no podemos agregar otro botón? Ahora, Motorola ha agregado los botones del asistente de Google. Botón que yo personalmente no le encuentro mucho uso. A menos que lo puedas ahora sí que cambiar, darle otra función. En Asia es muy común encontrarnos con estas marcas, Umidigi, Blackview, Duji, que incorporan un botón extra y este botón viene con la opción de tu poder personalizar que quieres que haga el botón. Entonces, me gustó que Hisense hiciera esto. Este botón es completamente personalizable. Cuando lo presionas te lleva a una especie de menú en donde puedes agregar atajos, tener ajustes directos. Si lo vayas a presionar vas a regresar a tu última aplicación. Y me gustó mucho la interfaz, buena velocidad y buena utilidad. De igual forma tú puedes estar personalizando la acción del botón si quieres que te abra alguna aplicación en específico cuando lo dejes presionado o que haga alguna, que haga algo o que abra otra aplicación cuando lo presionas rápidamente una sola vez. Pasando a platicar un poco de la pantalla, esta es buena de igual manera. Mira, si te soy honesto, yo esperaba un poco más considerando que Hisense tiene buenas pantallas en sus televisores. Y cuando digo que espero un poco más, te doy por ejemplo TCL. El TCL 10 Pro, un equipo bastante caro, bastante caro, pero con una pantalla espectacular. ¿Por qué? Porque TCL viene con una muy buena tecnología en pantallas. Hisense también lleva ya varios años en el mercado de las pantallas. Entonces yo dije, oye, a lo mejor hay algo aquí especial. No hay nada especial. Viene con esa tecnología Infinity-O Display. La verdad es como cualquier otra. Para mí que es pura pena. Tenemos una buena calidad de pantalla. Un buen, ahora sí que, manejo de colores. Me atrevo a decir que está inclinada más que nada a colores un poco fríos. Y algo que sí no me gustó, y regresamos a la capa de personalización, es que no tenemos opciones para poder estar personalizando un poco más la pantalla. Te doy un ejemplo. Mira, el TCL 20E, equipo que, gama de entrada de TCL, viene con la tecnología Next Vision. Y este teléfono, por ejemplo, viene con un menú bastante, bastante completo de cómo poder personalizarlo. Un equipo que obviamente ya está mucho menor en cuanto a especificaciones, rendimiento y un precio más accesible. Pero creo que Hisense sí tendría la oportunidad de hacer algo por ahí. Entonces, ahí hay mucha área de oportunidad en la capa de personalización. Tenemos un buen altavoz, nada espectacular, fuerte, buena calidad, calidad decente. Es decir, nada triste, nada que me vaya a dejar llorando. Pero definitivamente puedo utilizar el altavoz para estar jugando, para estar escuchando música mientras me baño o estar yendo TikTok. El volumen, nada, nada en especial. Es decir, buena calidad de sonido. Sí, tenemos un rango bastante amplio. Tenemos esta sensación de sonido estéreo. De igual forma, me atrevo a decir que tenemos un audio decente por el precio. Nada impresionante. De igual forma, nada personalizable. Ahí también hay área de oportunidad. Regresamos a la capa de personalización. Y de igual forma, es decir, vas a poder estar jugando tranquilamente. Vamos a poder estar produciendo algo en exteriores. Vamos a poder producir música mientras te bañas. No hay bronca, el teléfono te protege. Algo en donde quedé bastante sorprendido es en el desbloqueo facial. Creo que es de los mejores desbloqueos faciales que he visto por el rango de precio. Muy, muy, muy buena respuesta. Tama una respuesta que a veces, mientras iba manejando, pongo el teléfono abajo en donde ponemos el cup holder, que es el portavasos. Vas manejando. A veces me llegaba alguna notificación, se prende la pantalla. La pantalla me veía. Mientras iba manejando, lo volteaba a ver y se desbloqueaba. Ahora, algo bastante cómodo que por este rango de precios usualmente no veo porque tengo que estar en un buen ángulo para poder desbloquearlo y demás. Este teléfono trae un muy buen ángulo de desbloqueo, al igual que el desbloqueo dactilar. Lo tenemos a un lado, que es el mismo botón que funciona como botón de bloqueo. Lo hace bastante bien. Me gusta. Y bueno, yo siempre he dicho, si no pueden poner el desbloqueo dactilar sobre la pantalla, pónganlo a un lado. A mí se me hace estéticamente más agradable que ponerlo físicamente en la parte trasera del equipo. Cosa que, pues, hicieron bien. Lo pusieron a un lado. ¿Qué te parece si hablamos un poco del rendimiento? Y bueno, muchachos, ¿qué les parece si nos damos una vuelta por el rendimiento del equipo? Arrancamos con Facebook. Como pueden ver, tenemos las aplicaciones cerradas. La verdad es que el equipo va muy fluido. Le gustó... Vamos a quitar Twitter. Twitter no lo vamos a abrir. Vamos a abrir TikTok. Me gustó mucho cómo va la fluidez del equipo. Yo sé que el G90T es un procesador ya algo viejo, pero digo, si no eres una persona muy demandante, definitivamente te va a estar haciendo el trabajo más que bien este teléfono. Vamos a abrir una serie de aplicaciones, como pueden ver. Vamos a abrir por acá una... Hace mucho que no veo... Que no me acuesto para disfrutar de una buena serie o algo. Como pueden ver, carga bastante rápido todo. Luego tengo que ver eso a fondo. Vamos a abrir algún video de YouTube. Posiblemente nos arroje algún anuncio al principio. Este es el anuncio al principio. Vamos a esperar a que se acabe el anuncio para poder tener ya el video corriendo. 3, 2, 1. Quitamos por acá el anuncio. Vamos a irnos al apartado de fotografía. Vamos a tomar una foto. Tenemos por acá ya la foto lista. ¿Verdad? De igual forma, ¿qué les parece si aprovechamos? Ya abrimos TikTok, ya abrimos The Influz, YouTube, Tidal, Facebook. Vamos a abrir Instagram. Ok, ya cargó perfectamente. Ahora vamos a irnos aquí a cualquier noticia. Ya tenemos varias aplicaciones corriendo en el fondo, como puedes ver. Ya algo más... Nada muy pesado. ¿Sí? TikTok no se cerró. Sigue estando bien. Tidal, ahí está por ahí. Perfecto. Disney Plus. Sigue por acá. Ah, la sabe buenísima. Ya la quiero ver. YouTube. También nos cargó de inmediato. Cámara. Estamos analizando la foto y aquí tenemos ya la cámara abierta. Todo muy fluido, como pueden ver. Aquí tenemos acá Instagram. Y, por supuesto, aquí tenemos ya la noticia. Entonces, un buen comportamiento. Nada que me pueda quejar. Vayamos un poco al juego. Para esto, ¿qué les parece si nos vamos a...? Bueno, antes que nada, los ajustes que tenemos por acá, sumidos y gráficos. Podemos utilizar alto y máximo o muy alto y muy alto, sin problema alguno. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a Battle Royale? Que va a ser obviamente un juego ya más demandante, ¿verdad? Entonces, esperemos estar en el mapa. Vamos a darle a iniciar. Ya me aventó unas cuantas partiditas aquí en el Battle Royale con el Hisense. Como pueden ver, va bastante fluido. Ignoran esos. Vean aquí. Mucho mejor. Algo que pudiera mejorar bastante podría ser la interfaz del juego. Ahorita, sin querer, bajé la cortina de notificaciones y vean cómo se quedó aquí gris. ¿Sí? Algo que, pues, bueno, no debería estar pasando, ¿verdad? A veces nada más... Vean, se queda ahí. Y eso es algo bastante molesto porque al final estamos perdiendo espacio de juego. Fuera de eso, te digo, o sea, más que nada son problemas que se pudieran mejorar en cuanto a la capa de personalización. Al igual que pudieran agregar algún, ahora sí, asistente de juegos. ¿Sí? Bloquear llamadas, bloquear mensajes para que estas cosas efectivamente no estén pasando. Esto no es el juego, esto es completamente el sistema. Entonces, nada más para que tengas en cuenta, el equipo sigue siendo bastante fluido. Es un G90T. Considerando los gráficos a los cuales estamos corriendo, que es alto y muy alto. Ojo. Sí se llega a sentir sobrecarentamiento a plena partida del Battle Royale. O sea, ni siquiera la partida completa después. Ojo. La chen no me está ayudando mucho. Bueno, sí es un poco molesto esto, pero de ahí en fuera, es decir, sobrecarentamiento. Sí, en el COD Mobile Multiplayer no vas a tener problemas. Battle Royale, calidad de salto. Sí vamos a tener ahí un sobrecarentamiento no muy cómodo, que digamos. De igual forma, PUBG lo vas a poder estar corriendo. Entonces, ¿qué te parece si te muestra un poco de los gráficos que lo vas a poder estar corriendo en PUBG? Y obviamente, Genshin Impact, olvidarlo, ni siquiera lo pienses. Pero bueno, lo que viene siendo Free Fire, COD Mobile, PUBG, no vas a tener roncas por estar corriendo. Y ojo, si estamos corriendo con los gráficos más altos que nos permita el equipo, que va a ser alto y muy alto. Sí vamos a tener un cuanto de sobrecarentamiento aquí en el H50. Y bueno, pues en PUBG tenemos estos gráficos. Tenemos por defecto HD y alto. Podemos irnos a Ultra y jugar en HD. HDR también está disponible. Ultra HD no, no está disponible. Entonces, para que puedan ver, si nos vamos aquí abajo, en el libro o no, en bajo, podemos irnos a extremo. Y bueno, pues estas son las configuraciones que puedes utilizar en PUBG. El apartado de batería es bastante bueno. Bueno, tenemos 5000 miliamperios que saben a 5000 miliamperios. Considerando la dimensión de la pantalla, yo sí esperaba un rendimiento un poco más bajo. Quedé sorprendido. Tuve más de un día y 15 horas de uso continuo, ya pasando las 6 horas de pantalla en promedio. Entonces, creo que eso lo hicieron bastante bien. Algo bastante cómodo. De hecho, este teléfono, usualmente los teléfonos los utilizo entre 5 a 7 días. Este teléfono me gustó tanto que no he tenido la, ahora sí que la necesidad de dejar de utilizarlo. Y la batería es uno de sus mejores puntos en que me voy a dormir, el teléfono sigue con 30%, me despierto, el teléfono amanece con un 21, 22%. Lo estoy conectando y mientras va pasando el día, pues la batería se va consumiendo, pero no lo suficiente como para que me preocupe. En la noche puedo venir a cargarlo y no va a haber problema. Tenemos una carga rápida de 18 watts también. Y ahora pasamos un poco a hablar de la capa de personalización en la parte de la fotografía. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Te platico un poco de la interfaz de la cámara para que puedas ver un poco más de cerca de qué está diseñado. Tenemos aquí el modo de fotografía. Tenemos el modo de video. Modo nocturno. Modo panorámico. Tenemos vertical. Tenemos 108 megapíxeles. Tenemos AR mágica. Al igual que tenemos filtro profesional, detección infrarroja, HFR rápida, macrofotografía, al igual que macrovideo. Vamos aquí a fotografía normal. Tenemos aquí el HDR automático. Tenemos aquí la opción para tener el gran angular de igual manera. Y por supuesto aquí tenemos un par de ajustes para poder darle nuestros toques finales a la fotografía. Me hubiera encantado tener ahora sí que los valores predeterminados de los aumentos se me hace mucho más cómodo. Pero bueno, en este caso no está disponible. De igual forma, como puedes ver, tenemos la cámara infrarroja. Está prácticamente todo bastante oscuro. Esto ya es lo que viene siendo iluminación por parte de la cámara. Pero bueno, regresamos aquí a la cámara infrarroja y tenemos aquí la posibilidad de ver un poco más de detalle de lo que está pasando alrededor. Me llama mucho la atención. No podemos ampliar o reducir en este modo. Simplemente la fotografía está completamente por default. Bastante interesante para las noches. Para todos aquellos mini espías. Esta opción te podría gustar mucho. Cuando hablamos de la fotografía, me atrevo a decir que tenemos también una buena cámara. Ahora, este equipo presupuesto mucho la fotografía nocturna. Y me atrevo a decir que la fotografía nocturna... Bueno, ¿sabes qué? Sebas, pon las fotos de la noche primero. La fotografía nocturna hace un buen trabajo a simple vista. Cuando hacemos un poco de zoom, ahí es cuando ya vamos a poder ver la falta de textura y falta de detalle. Pero son de esas cámaras que, bueno, fotografías así de lejitos y vamos a poder tener una buena reproducción de colores. Lo que asimila a un buen detalle. Pero cuando haces un poco de zoom, vamos a ver pérdida de detalle. La fotografía nocturna también va a estar jugando bastante interesante con los colores. Dando un buen nivel de brillo y un buen nivel de contraste. El único detalle va a ser literalmente el detalle porque a simple vista promete una buena imagen. Nos da una buena imagen. Ya cuando hacemos un poco de zoom, se pierde el detalle. Pero para redes sociales, publicar la fotografía así en tu historia de Instagram, en tu cuenta de Facebook, cuando tú quieras saber, bastante mono. La fotografía en el día a día, la verdad es que vamos a tener una mejor calidad de detalle. Obviamente, y al igual que una muy buena reproducción de color. A mi gusto, en algunos escenarios tenemos un poco de brillo extra. Al igual que en modos retratos, vamos a poder ver un poco de sombra en algunas áreas. La fotografía me gustó tanto que hasta la estuve compartiendo en el grupo de Facebook. Creo que por 5 mil pesos hace un trabajo bastante decente. Un nivel de contraste y saturación bastante balanceado. Colores un poco fríos. La fotografía macro, como es de esperarse por el precio, no es nada sorprendente. Hay bastante ruido, pérdida de detalle, al igual que pérdida de enfoque. Al igual que en la fotografía frontal, me hubiera encantado tener la opción de modo retrato también. Creo que eso es algo que pudieran estar agregando mediante alguna actualización. Esta fotografía en general te va a estar dando una buena reproducción de detalle y de color. Buena apertura, sin embargo, vas a requerir de una buena cantidad de iluminación para que tengas fotografías decentes. Dado que la fotografía frontal tampoco no fue mi hit. Pero creo que por 5 mil pesos es de las mejores cámaras que vamos a poder estar encontrando ahí afuera. Entonces, recomiendo este teléfono. La verdad es que no veo un punto negativo más que la super área de oportunidades que tenemos en la capa de personalización. Creo que por ahí pudieran hacer muchas cosas. Definitivamente creo que hay opciones un poco más estables. Yo sé, yo sé, el teléfono es bueno, el teléfono es bueno. Pero qué va a pasar el día que, o sea, el teléfono no viene ni con protector de equipo, de cuerpo en la caja. Deberían de incluir un protector considerando que no es un teléfono nada común. No es un teléfono nada común. Viene con un protector de pantalla. Ok, se agradece. Gracias por el gesto. Pero, a mi opinión, creo que Hisense hizo una buena entrada al mercado mexicano. Pero todavía, independientemente de la relación calidad-precio, todavía podrían todavía mejorar esta capa de personalización para darle ahora sí que la decisión final al consumidor. Y decir, ¿sabes qué? Va, me late, me lo compro. Si llegas a poder encontrar alguna promoción en Sam's Club, seguramente te vas a estar llevando un muy buen equipo. Si tu presupuesto es de $5,000, el equipo va a estar haciendo más que bien su trabajo. Como puedes ver, un rendimiento en fotografía, en pantalla, diseño. Un rendimiento bastante estable, al igual que un software bastante estable que, de hecho, se me estuvo actualizando dos veces en el transcurso de una semana. Entonces, eso significa que han estado ahí encontrando errorcitos y lo han estado mejorando. Entonces, bien, por ellos, Hisense México, bienvenidos a este territorio mexicano. No tienen mucha oportunidad. Ojo, tomen a bien las críticas. Tomen a bien las críticas porque creo que pudieran ser un nuevo elemento en la famosísima comunidad calidad-precio. Que los mexicanos siempre estamos en búsqueda de un muy buen precio por una muy buena calidad. Sin nada más que decir, yo soy José Ramos, del canal de HHTV. Espero que te haya gustado este video. Y te veo en la siguiente. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!